Hemos conseguido un equilibrio entre mantener abierta la cultura con las restricciones obligadas por la pandemia y las ayudas y los apoyos desde las administraciones públicas, desde el Gobierno de España, que ha permitido que ahora nos enfrentemos en esta fase, con una vacunación muy intensa, que está yendo muy bien, a un horizonte mucho más optimista. Y yo estoy muy esperanzado. Este festival fue pionero en esa decisión, junto con el Festival de Mérida, y la verdad es que dieron un paso que yo apoyé, porque me parecía que era la manera también de que todo el mundo viera que la cultura es segura y, sobre todo, lo decíamos no solo por apoyar a un sector económico fundamental de nuestro país, las industrias culturales, que representan más del 3% del PIB, sino porque la cultura es necesaria. Y es una idea que yo he querido en este año insistir mucho. Es necesaria, es un derecho de los ciudadanos, es un derecho de los creadores y es un valor también que conforma a las sociedades abiertas y democráticas. Piensen ustedes que en estos meses duros lo que nos ha ayudado muchas veces a soportar el confinamiento al principio y luego la dureza de la situación ha sido los libros, ha sido la música, ha sido las películas, las series. Es decir, la cultura no es algo accesorio, forma parte de la condición humana y, siendo un derecho como es, pues trabajamos en que fuera segura porque es necesario.